Ahora, les quiero proponer un juego para que se ganen la cena de hoy. ¿Quieren? ¡Sí! Ok, este juego se llama Freeze. Freeze, estatuas de marfil, stop, congelados. Básicamente, ustedes se van a poder mover libremente por la casa y cuando suene esta chicharra, esa chicharra, ustedes se van a quedar congelados. La única regla es que no pueden acostarse ni sentarse. Tienen que estar moviéndose. Y cuando vuelva a sonar la chicharra, ustedes se pueden, exactamente, gracias, ustedes se pueden volver a mover. ¡Vázquez! ¿Sí? ¡Sí! Ganen la cena de hoy y no tengan que gastar nada. ¡Sushi! ¡Sushi! Ok, entonces, comenzamos en 5, 4, 3, 2, 1, ahora. Exacto, congelados, no se pueden mover, son estatuas. Nadie se puede mover hasta que vuelva a sonar la chicharra. Lo están haciendo muy bien, muy bien. Voy a estornudar, jefán, no, eso no es justo para la gente, para mis compañeros, es en serio. ¡Ay! No, no hace frío, cháfalo. No, ya está haciendo mucho frío. Congelados, congelados, nadie se puede mover. Nadie se puede mover. Nadie se puede mover. Nadie se puede mover, habitantes. Congelados, completamente congelados. ¡Ay! 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 Nadie se puede mover. Oiga, oiga, señor ¿Qué hace usted aquí? ¿Y qué trae ahí? ¿Quién le dio ese maletín? Oiga, señor, ¿quién lo dejó pasar? Usted no puede estar aquí ¿Y qué tiene en ese maletín? ¿Qué trae en ese maletín, señor? Señor monstruo de las nieves O lo que sea Dígame qué trae ¡Ah! No me diga que trae el premio ¿Qué? ¿Doscientos mil dólares? Oiga, no Usted no puede traer el premio Oiga, señor monstruo No sea así con Cristina Oiga Oiga No le haga eso a Kelvin No se puede mover, señor No se puede mover Piensa en Miquel No se puede mover Oiga Mira Oiga ¿Qué trae en mí? Oiga 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 No, no, no. No, no. Ya, jefa, a ver si lo alcanzo. Ya, jefa. No se lleva el dinero. Ya va. Ya verás. Bueno, ¿de aquí qué nos va a servir? Sí. La mano está llena como se está picando el buche. Ándale. Veo nomás. Monstruo, ya deje en paz a Kelvin, por favor. Por favor, sí, porque... No puede estar ahí enseñándoles eso, señor. Lo voy a taclear, jefa, eh. Yo te ayudo, mi hijo. Lo que yo realmente quiero saber es quién le dio a usted el premio. ¿Con qué usted da el premio ahí? ¿Es pizza o qué? ¿Es la cena? No, no. Habitantes están a nada, a nada de ganar la cena. Están haciéndolo muy bien. Por favor, no dejen que nada los altere. Que nada los altere. Ni siquiera esos movimientos. Por favor, que nada los altere, ni siquiera esos bailes de rap. Aprovecha, compadre, aprovecha. Eso. Su culo. Deja un paquetito aquí, compadre. Que nada los altere. Un ralito. Un ralito. No puedo ver quién eres. No se pueden mover. Están congelados. No tenemos café, compadre. ¿Compadre o comare? No sabemos. Es neta que quiero cenar. Somos pobres, compadre. No hay para el mandado. Bueno, si viene el domingo. ¡Aguarren ese baño! Son estatuas. No gasten su energía. Son estatuas. ¿A dónde van, señor? ¡Oiga! ¡Fuera! No le hagas caso, compadre. Al menos se agarraron fuera del baño, Pablo. Ahí es donde se enseñó las uvas. No lo moleste. No lo moleste. No lo moleste, por favor. ¡Los uvas, Pablo! ¡Los uvas! ¡El monstruo! ¡Me agarró aquí afuera! ¡Se le cayó el oro! ¡Se le cayeron los uvas! ¡Me picaba la nariz! ¡Me picaba la nariz! ¡Me picaba la nariz! ¡Es más importante la cena! ¡Shhh! ¡Se está tomando su tiempo! ¡Se está tomando su tiempo! ¡Hijo de tú! ¡Qué onda! ¡Ya sáquenlo, jefa! ¡Ya! ¡Ya! ¿A dónde va ese man? ¡Aguanten, aguanten! ¡Aguanten, raza! ¡Ay, qué frío! ¡Yo también! Bueno, está dando un calambre en la cadera. ¡Y a mí en las piernas! ¡Señor! ¡Señor, levántese, por favor! ¡No puede estar ahí! ¡Necesito que me explique por qué tiene el premio! ¡Agárren el premio y corran! ¿A dónde va? ¡Me pica la nariz! ¡Ya déjelos, por favor! ¡Ya deje de provocarlos! ¡Habitantes, ustedes no se distraigan ni por esos bailes extraños! ¡Eh, eh, eh! ¡Solo, solo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No me emocionen! ¡Ya te lo doy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Amanécelo! ¡Amanécelo! ¡Listo! Señor, necesito que entregue lo que venía a entregar y se salga de la casa y me entregue ese premio también, por favor. No, ¿qué daje el dinero? Eh, que dije el maletincito aquí. El maletín yo se los cuido, no se preocupen. ¡Sasquatch! ¡Sasquatch! ¡Trae la cena! ¡Ay, señor! Nos hubiera dicho de un principio y nosotros tratándolo tan mal. ¿Y las chelitas? ¡Ya no puedo! ¡Y estos habitantes están a punto de ganarla, eh! ¡Están a punto de ganar esa cena! ¡Órale! ¡No, no, no! ¡Que es patiniel! ¡Deja eso ahí de regreso! ¡Valta una! ¡Valta una! ¡No te la lleves, compá! ¡Oiga, ¿qué se lleva? ¡No! ¡Espérese! ¡Ya no se... ¡No, no, 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 no! ¡No se la puede llevar! ¡Oiga, no! ¡Yo la pedí esa también, señor! ¡Señor de las nieves, no sea así! ¡Se les van a enfriar las pizzas! ¡No te lleves la... ¡Oiga! ¡Le va a hacer daño! ¡No, no, no! ¡Y todos congelados! ¡Que nadie lo puede agarrar, hombre! ¡Se está llevando la... ¡Alguien se va a quedar sin pizza, claramente! ¡No! ¡Señor! ¿Ya se va? ¿Con maletín, pizza y todo? ¡Apúrense, mamá! ¡Apúrense, mamá! ¡No se lleven nada! ¡Apúrense, mamá! ¡Apúrense, mamá! ¡Espero no se haya llevado nada, eh! ¡Sasquatch! ¿Qué dos trajiste? ¡No distraiga a Alicia tampoco, que si se mueven pueden perder la cena! ¡Tú déjame! ¡Ya se... ¡Ya se va! ¡Agárrenlo! ¡Chao! ¡Adiós, señor! ¡Adiós! ¡Aquí lo veo con la pizza y el premio! ¡Ay, guapo! ¡Déjame la lana aquí! ¡Tranquilos! ¡No se preocupen! ¡Aquí, déjame dinero! ¡Alto en las chelas! ¡Alto en las chelas! ¡El helado! ¡Postre! ¡Agárrenlo, mamá! ¡Se fue! ¡Agárrenlo! ¡Ya se fue el man! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!